Hola chicos y bienvenidos a Wild Care. Muy bien chicos, estoy súper emocionada porque ya somos 500 suscriptores. Entonces, gracias a esta gran sorpresa que me han dado, ya que acabo de entrar literalmente al canal y vi que ahí decían 500 suscriptores, bueno, pues acá les traigo un pequeño regalo. Vamos a hacer un giveaway junto con mi amigo Chico Reptil. Lo único que tienen que hacer es seguir estos pasos. Primero tienen que ser suscriptores y asegurarse de seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram y Facebook. Los links los vamos a dejar ahí. El giveaway se va a hacer por medio de Facebook. Lo único que tienen que hacer es describir hashtag TeamTolob o hashtag TeamWildCare. En este caso van a dejar alguna imagen o foto de su mascota favorita. En mi caso yo voy a dejar en el primer comentario una foto de la bellísima Gothel para darles un ejemplo y ustedes van a seguirles. Bien, después de esto lo único que tienen que hacer es etiquetar a las mayor personas, tienen que darle like a la página y tienen que darle like a las fotos. La foto con mayores likes pues van a ser los ganadores. En este caso van a ver tres lugares, así es, nada más y nada menos que tres lugares. Y vamos a estar dando como primer lugar una boa integrada, un erizo como segundo lugar y una tarántula como tercer premio. Es cierto, el ganador se va a dar a conocer por medio de este canal y vamos a estar compartiéndolo en todas las redes sociales a los ganadores. Mucha suerte a todos y nos vemos.